Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Arenas de hispana realizada.com y hoy tengo a una invitada muy especial que es de la hermosa Bolivia, Daniela Barroso. Daniela, bienvenida a Inspiración Hispana. Muchísimas gracias, Marcela. Contenta de compartir contigo y con todas las hermosas mujeres de Hispana realizada. Bueno, te cuento que es la primera vez. Este es el episodio 102 y es la primera vez que tengo el placer de entrevistar a una boliviana. Así que encantada, encantada de tener a una boliviana por primera vez. ¡Yes! Sabes que siempre me dicen lo mismo, Marcela, en muchas entrevistas, en radio o lo que sea. Casi fue la primera boliviana, así que me hace muy contenta. Cuéntanos qué te trajo a este país, qué te hizo salir de tu bello país. Mi amada Bolivia. Bueno, yo tenía nueve años cuando mi familia, junto a mis padres y mis hermanos, ellos decidieron venir para los Estados Unidos. Así que pretty much era una niñita siguiendo a sus papis, dejando familia, tú sabes, cultura, comidas, tantas cosas que uno ama. Pero realmente para mis papás fue un paso de fe porque ellos no tenían jamás el plan de salir fuera de Bolivia. Bueno, fue más que nada algo que Dios se había puesto en sus corazones y fue como que nos vamos para Estados Unidos. Así que ya desde los nueve años que estoy acá. Bueno, y cuéntanos cómo fue ese ingreso al mundo de la música. Sí, sabes que desde niña me encantaba la música. Siempre estaba en todo lo que era cantando o todo lo que tiene que ver con música. Pero no fue hasta la edad de once años que por primera vez comencé a cantar. Era justamente en mi iglesia. Y ahí fue como que todo esto se dio a, se tomó una seriedad mucho más de lo que yo había pensado. Porque a los once años comencé a cantar y un año más tarde me encontraba grabando el primer disco. Y como que se fue tornando de una manera que no me lo esperaba. Pero fue desde muy pequeñita que todo esto realmente comenzó. ¿Y es lo único que has hecho desde que comenzaste en el mundo artístico o has tenido otro trabajo? ¿Sabes que siempre he estado involucrada en lo que es la música y el Ministerio de la Música en iglesia? Estudié, llegué a estudiar psicología. Lo cual me encanta también esa parte de lo que he hecho. No he llegado a trabajar totalmente. Estuve un tiempo en un lugar en consejería llamado Renacer. Pero siempre mi corazón está con la música. Estoy muy involucrada. Así que tuve que poner en una balanza qué es lo que siento que más tengo que hacer. Cuáles son mis prioridades. Así que continué con la música. Sigo con la música. Sí. ¿Cómo es que una joven talentosa, bella y muy carismática se inclina por la música cristiana y no por otro género como el pop o el rock donde podrías quizás conseguir más fama o entrar a otro mundo un poco diferente? Wow, excelente pregunta. Sabes que desde muy pequeñita tuve en claro que en mi vida le pertenecía a Dios, que había sido separada para un propósito. Y bueno, podemos ir hasta aún antes de que yo naciera. Yo estaba a punto de morir en el vientre de mi mamá. Y cuando mi mami me cuenta esta historia, a los siete meses de gestación yo fui desahuciada, Marcela. Entonces cuando yo, mi mami me cuenta mientras yo crecía, yo me, yo fue como algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que no estoy aquí por casualidad y que todo lo que tengo es para traer un mensaje. Así que como me encantaba la música, dije qué más hermoso tool, herramienta de usar para llevar un mensaje de amor, de esperanza y de paz que el mundo tanto necesita. Así que para mí honestamente la fama no me importa, las riquezas no me importan, mi corazón está en ver una vida cambiada, que sus ojos puedan reflejar esperanza y que hay un día mejor para ellos. Así que realmente ese ha sido mi meta con lo que hago. ¡Guau! Me encanta, me encanta esa pasión y ese amor por el Señor con el cual te expresas. Me encanta. Hola. Bueno, ahora, yo sé que llegaste niña, nueve años, es muy joven, pero supongo que tuviste que vencer algunos desafíos, algunos retos como inmigrante. ¿Puedes compartirnos alguno de ellos? Claro que sí, Marcela. Sí, es una parte muy grande de mi historia y de mi vida. Llegamos a este país con mucho sueño, como todo inmigrante que sale de su país, pero nos encontramos con la situación de que, bueno, estuvimos legal y legal por muchos años. Entonces, esto fue una parte difícil porque mientras comenzaba con la carrera de la música, mientras se abrían muchísimas puertas, casas disqueras, oportunidades de giras y tantas cosas, pues bueno, Daniela se encontraba con el obstáculo de que no podía salir fuera del país. Entonces, no me llegaban a firmar, se cerraban las puertas. Entonces, todo este tipo de obstáculo y de rechazo como que comenzó a querer traer frustración a mi corazón. Y uno experimenta, bueno, la tristeza, la depresión. En ese momento, Marcela, nacieron canciones como Saca mi alma, No he acabado contigo, canciones que realmente cargan una esencia de mi momento más duro, Dios dándome una esperanza. Y son canciones que han llegado a tantos países, a tantos lugares, a pesar de tantas limitaciones. Vi cómo se abrieron tantas puertas y, bueno, hasta el día de hoy soy una estudiante de TACA. No está totalmente resuelta mi situación, pero te puedo decir de que estoy logrando muchísimas cosas por medio de los medios de comunicación, de lo que son social media, así que no me puedo quejar. Pero sí ha sido una parte dolorosa y una jornada que me ha tocado realmente depender y confiar de Dios en una manera mucho más alianza de lo normal. Me encanta eso que dices, que fue en esos momentos donde más te sentiste quizás como abrumada, sin mucha esperanza, donde encontraste, donde el Señor te iluminó. Sí, te iluminó con esas canciones que ahora son un éxito total. ¿Qué mensaje le puedes dar a aquellas chicas, sobre todo en estos momentos que estamos pasando, de incertidumbre, de, ¿será que puedo quedarme? ¿Será que soy capaz de salir adelante? ¿Qué mensaje le puedes dar a ellas? ¡Wow! Primero que nada, que Dios te ama. Cuando tú entiendes que eres amada, ¡wow! Te quitan todos los temores. Hay un versículo que me encanta de la Biblia que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo sé lo que se siente estar temeroso. Te entiendo, sé lo que se siente estar frustrado, tener sueños frustrados. Te entiendo, pero ¿sabes qué? Ha habido un amor que me ha cautivado, que me ha dado esperanza. Y ¿sabes? Me ha dado mucho más de lo que yo estoy imaginando y soñando. Me he dado cuenta que mis tribulaciones y mis afecciones son un privilegio, porque es ahí donde Dios puede mostrar su gloria. Así que yo te animo, sigue soñando, sigue luchando, sigue haciendo, porque un día vas a ver la recompensa de todo ese tiempo de arduo trabajo y de fidelidad. Las tribulaciones han sido para... son una bendición. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje de esperanza y de fe para muchos! ¿Sí? Que a veces queremos botar la toalla y definitivamente no. No, todo es una lección. El Señor quiere que pasemos por esos valles oscuros, porque Él está ahí con nosotras, llevándonos a caminos a prados más verdes, como dice el Salmo 23. Sí, mi favorito. ¿Cómo no es mi favorito? Es que ahí está resumido todo, está todo así. Si uno necesita palabra del Señor, vete al Salmo 23. Es el mejor. Ahí encuentro respuesta. Bueno, y aquellas que sueñan en ser cantantes y no se atreven, ¿qué consejos les puedes dar a ellas? ¡Wow! Bueno, siempre está el temor, siempre está la... Y no, como que, ¿será que seré suficiente? Yo creo que más que nada, lo primero es que si tienes el deseo, hazlo. Si tienes las ganas de cantar, de producir, hazlo. Uno va aprendiendo en el camino. Pero creo que lo más importante, Marcela, que le diría a las chicas, es que encuentren un propósito por el cual, ¿por qué cantan? No simplemente cantar por cantar. ¿Cuál es el propósito por cantar? Porque eso lo va a llevar a otra manera de hacer lo que haces y no fácilmente te vas a rendir en el camino. El propósito. Bueno, y cuéntanos de tus proyectos de disquera y la línea de ropa vestidos de amor. Sí, sabes que aparte de la música que estamos produciendo y haciendo muchas cosas, también tenemos una línea de ropa que se llama vestidos de amor. Y bueno, realmente nació porque en todos los conciertos, eventos que yo me presentaba a las muchachas, salían diciendo, ay, me encanta tu outfit, me encanta tu ropa, tu estilo. Y bueno, dijimos, wow, qué manera bonita de poder, otra manera bonita de poder impactar, de poder ser un role model para tantas muchachas, de que te puedes vestir de una manera decente y ser todavía cute y linda. Así que dijimos, hagamos esto, nos lanzamos. También tenemos 10% de todo lo que hacemos, ayudamos a muchas casas vizquieras en mi país, Bolivia, y casas hogares. Entonces, ya, estamos haciendo todo lo que es esta ropa, diseñamos y ahorita estamos trabajando desde cero lo que es la página web y todo eso, y abrir un lugar, un lugar actual aquí en la ciudad de Georgia. Y me encanta el nombre, Vestidos de Amor, hermosísimo el nombre. Dice mucho, sí, no solamente de la ropa, sino de la otra ropa que debemos colocarnos todos los días. Buena, buena, tú eres muy observadora, Marcela, me encanta. Porque sí, todo lo que hacemos tiene propósito. ¿Recuerdas esa palabra? Tiene un significado, viene de Colosenses 3.12, que dice, por sobre todas las cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo perfecto. Entonces, de ahí fue que nació esta idea, hey, vestidos de amor. Y ya, creemos que todo lo que hacemos tiene que estar creando, estar sembrando amor en muchos corazoncitos. ¿De qué forma crees que impactas tu vida a otras, además del plano espiritual? Bueno, con la manera natural de las cosas que hago, por ejemplo, con lo que ha sido mi carrera que estudié psicología, me ha dado muchas herramientas, muchos tools, de poder conectarme con las personas de uno en uno. Porque algunas veces uno está en un escenario y tenés cientos o miles de personas a las que están llegando en un solo momento. Pero tan diferente ha sido el tener relaciones con personas uno a uno, el tener conversaciones, el tener diálogos, el poder tener empatía, compasión, ponerme en el zapato de otros. Creo que eso ha ayudado muchísimo en poder crear relaciones y poder impulsar a muchas muchachas y a personas de todas las edades. Porque como también soy pastora de alabanza en mi iglesia, estoy con personas adultas y jovencitas y me ha tocado ministrar, me ha tocado hablar vida a diferentes personas de diferentes etapas. Y creo que realmente es un privilegio el poder impactar, como te digo, una sola persona, ser un instrumento de Dios realmente. Porque me encantaría tener el crédito, pero no es mío, no es mío. ¿Qué errores debe evitar una hispana cuando está en camino de su crecimiento? ¿Una hispana en camino de su crecimiento? Ah, yo creo que son muchos. Aquí tengo a mi mamá ya nombrando muchas cosas. Yo todavía estoy en mis veintes. Creo que todavía estoy cometiendo algunos. Pero creo que, bueno, para mí personalmente, creo que una de las cosas que ha sido, ha sido el no amargarme y no quejarme. Y creo que no solamente es algo mío, aún en la Biblia lo vemos con el pueblo de Israel que salió después de estar como esclavos en Egipto, a la tierra prometida, a la abundancia. En el medio, en el camino hacia, hubo la queja, hubo tantas cosas. Y realmente eso fue lo que no nos llegó, no les permitió llegar al destino, que era la tierra de abundancia, la tierra prometida. Entonces creo que de una manera práctica en nuestras vidas personales, esto está constantemente, no estar, no quedarnos estancados en la amargura, no quedarnos estancados en las quejas, sino que mirar las bendiciones que tenemos y tener un corazón agradecido porque eso es lo que nos lleva a lo próximo. Así no nos toca esperar 20, ¿qué? 40 años para llegar a la tierra prometida. Exacto. Excelente consejo, me encanta. ¿Te sientes una hispana realizada? Yes, sí. Creo que sí. Sabes que sois una chica súper soñadora y muy futurista, pero te podría decir un millón de cosas que creo que todavía me faltan y que quisiera alcanzar, pero creo que tengo lo más importante que es a Dios y por esa razón me siento realizada porque sé que todo lo demás es una añadidura que en algún momento me va a llegar, así que me tengo que sentir realizada. Ok, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cantar o predicar? That's hard. Amo los dos, pero diría cantar. Sí, sí, se nota. Te nota que es tu pasión, es tu pasión, está en tu esencia de quién eres. ¿Qué extrañas de Bolivia? Mi familia. Mi familia. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Ese me encanta. Sería el de... Creo que... Siempre lo tengo tan claro, pero ahorita ya tengo tantos en mi cabeza. Creo que sería el poder... pausar el tiempo. Creo que va muy rápido. Un clic de que pausa para tener un respiro. Estoy contigo. Como que los días pasan cada vez más rápido, ¿no? Como que, ay, lo que es rápido. Sí, un break, por favor. Sí, un break. ¿Cuál es tu mantra? Ah, sería amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermoso, hermoso. Daniela, ¿algo más que te gustaría agregar? No, realmente, ya es agradecida, Marcela, por este tiempo del poder conectarme con tantas personas que sé que van a mirar esta entrevista. y bueno, mi deseo es que puedan ser inspiradas, animadas y por sobre todo que su fe pueda ser levantada en este tiempo porque Dios tiene aún cosas mayores contigo. Así es. Daniela, muchísimas gracias por abrir las puertas de tu vida, de tu corazón y por tan buenos consejos. Excelente. Definitivamente, el Señor te está usando. Eres un gran instrumento para su reino. Ay, muchísimas gracias, Marcela. Eso significa mucho, mucho. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy con Daniela Barroso y las espero el próximo martes a las 12 aquí en Inspiración Hispana. Si aún no eres miembro del Club Hispana Realizada, te invito a que te unas. tenemos ya más de 50 masterclasses de 12 mentoras expertas en diferentes áreas. Tenemos guías, tenemos plantillas, tenemos entrenamientos y una comunidad de hermosas mujeres que están todas soñando y trabajando para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo martes. Un abrazo para todas. Gracias, Daniela. Gracias, un besito. Adiós.